Lo llaman el quema tierras a un prieto de tres coronas Se las ganó en tres distancias en carreras muy cabronas Todas las ganó sin cuarta, sus patas se movían solas Ya en el registro su nombre, primer destello de luna Cuando se oyeron las puertas, empezó la calentura Iba dejando las chispas y el olor a quemaduras Su hazaña fue de ganarles a caballos muy ligeros Que habían ganado millones, yo los vi cuando corrieron Pero toparon al prieto, con sus patas no pudieron Ramón y Homero le dicen, a Junior hay que apostar Medellín ya va en las riendas y el prieto les va a ganar Lleva bastante dinero, lo tenemos que doblar En San Lampar, cerca del Paso, la prensa lo publicaba Ahí le ganó a Noconi y a Stoliwiner blanqueaba También a Nirol de faja Y el campeón tiene una patita blanca Y rayadita la frente Es un óscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino a lo mejor Los dueños de una prietita daban pesos por tostos Administrando sus fuerzas, el cadete demostró De una carrera famosa, cantando, doy mi recuerdo Entre la mora y el moro, de la fecha bien me acuerdo Fue un 29 de junio, el mero día de San Pedro La mora de la Florida, ya conoce a la fortuna De México ser campeona, y hermosa como la luna Su dueño desea orgulloso, como mi mora ninguna El moro poco sabía cuál era su trayectoria Y esta es otra historia De la delicopa Andrés, claro Le publicó la noticia No.